Música ¿Qué tal amigos de Área 51 Proyecto Illuminati? Un gusto saludarlos, mi nombre es Héctor Fuentes Reyes y les damos la más cordial bienvenida a este bonito sábado bonito sábado lleno de aventuras para casi la mayoría de todos ustedes ahí con sus familiares pues ahora sí nosotros Área 51 pues vamos a ir de campamento como es costumbre cada semana vamos a realizar investigaciones de lo paranormal Rogelio hola qué tal buenas tardes un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes y bien lo dice Héctor hoy va a ser una investigación nivel 10 vamos a los dinamos a una zona que es llamada zona de Nahuales ojalá y no creo pero no creo que hay internet pero vamos a hacer unas buenas grabaciones en la madrugada en la noche para mostrárselas y muchas veces hay que estar atento porque a veces anda uno en la investigación y no detecta uno cosas que hay alrededor para que lo chequen y por qué no comenten efectivamente y bueno pues ya se adelantó aquí Rogelio pero vamos a darle la bienvenida a Abigail Mendoza cómo estás Abby muy buenas tardes efectivamente ya nuestro invitado se está preparando pero no sin antes vamos a comentar un poquito acerca del tema paranormal de las investigaciones las últimas investigaciones que hemos estado realizando tenemos por ahí imágenes ahorita les voy a ir narrando pero no sin antes comentarle de que hace ocho días tuvimos la oportunidad de realizar una investigación en la zona sur de la Ciudad de México en una hacienda abandonada donde pues existen ciertas leyendas ciertas historias que cuenta la gente o los abuelos cuentan de apariciones extrañas brujas duendes hadas gnomos en esta ocasión existe una historia muy pero muy interesante de la aparición del charro negro o el caballo del diablo que lo han escuchado algunos los han visto y pues área 51 se dio a la tarea de visitar este extraordinario lugar y pues platicar un poquito acerca de este extraordinario historia que nos contó la gente de ahí se hizo una entrevista y efectivamente vamos a escuchar más adelante la entrevista y al término un pequeño pedazo donde supuestamente dentro de la grabación antes de iniciar lo que es la investigación se entrevistó a uno de nuestros compañeros Fred Rivers y es cuando se escuchamos se escucha el jinete o el caballo del diablo pongan mucha atención a este material a ver este estamos en la hacienda la dolorosa que fue construida en 1768 yo llevo viviendo aquí 34 años cuidando y se han escuchado muchas cosas mucho ruido la llorona este pasos nos tocan la puerta este nos han dicho de que han visto a las brujas mi nombre es Daniel llevo viviendo aquí en este lugar cerca de 9 años este pues aquí si se manifiestan varias cosas sobre todo en los cuartos que están más abandonados igual como les comentaba en las escaleras donde les marco el detector ahí se encuentra pues una persona un cuidador que él pide algo a cambio de entregar lo que está ahí en los siguientes cuartos bueno vaya hay algunos espíritus o seres que dicen ser revolucionarios siguiendo otro a otro cuarto este ahí se ahí se manifiesta una niña en uno de los baños que la he visto varias veces inclusive mis hijos han contado que en algún momento salían a jugar con un niño al cual también este tuve que que darle luz vaya para que que se fuera ya que para mí todo lo que se representa como un niño es malo porque justamente ellos al no saber que ya murieron pueden este pues desarrollar una una maldad una negatividad ante ese hecho de que son ignorados y no saben el por qué en ese mismo cuarto en alguna ocasión vino un brujo que supuestamente quería quería el dichoso tesoro que había aquí e hizo una una invocación abrió un portal haciendo un llamado a seres malignos a demonios para hacer un pacto en el cual le entregaran la dichosa riqueza que hay ahí a cambio igual de algo según lo que a mí me comentaron él iba a hacer este un sacrificio pues aquí me acompaña nuestro queridísimo amigo fred rivers cómo estás fred buenas noches hola que tal rector muy buenas noches aquí en una transmisión más para todos ustedes de Aries 51 ya estamos listos para iniciar la investigación de esta noche vamos a ver qué nos puede esperar recuerda que la última vez que estuvimos aquí escuchamos al caballo del diablo vamos a ver si tenemos suerte de volvernos hoy hoy precisamente lo que les estaba diciendo se acaba de escuchar ahí el caballo escuchen amigos oigan ahí está el caballo a ver hay que tratar de seguir vamos a borrar silencio se escucha de este lado vamos a si escucharon ojalá que se haya captado voy a voy a meter la otra luz esta es un es un pequeño pedazo de esta extraordinaria investigación donde pues ahí como vieron a la hora de entrevistar a a uno de los integrantes del grupo pues claramente se escucha a un caballo relinchar incluyendo las pisadas posiblemente hay que analizarlo mucha gente me preguntó porque el caballo del diablo pues simplemente es la historia que se conoce allá en este en este lugar extraordinario de la zona sur de la ciudad en esta hacienda abandonada vamos a seguir realizando esta investigación y pues ahora si yo no puedo afirmar realmente si fue el jinete del diablo simplemente lo dejo a su consideración al final de cuentas tú tienes la última palabra Rogelio fíjate que tienes mucha razón no sé si recuerden Navi sector que tiene pues ya que unos 6 7 meses que igual estuvimos en esa hacienda y lo curioso es que igual era